¡Bienvenidos al espectáculo del fútbol! ¿Quién mejor que mi compañero González para llevar los comentarios técnicos del partido? ¿Y quién mejor que Manolo Lama para la narración? ¡Saludos a todos desde la cabina! Ahora toca disfrutar con el Fulham, que tendrá que enfrentarse a Leicester City. Los dos equipos parecen muy igualados. Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Si Manolo lo van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Ahora, te lo digo para que lo entiendas, 4 en la defensa, 5 en el medio y 1 arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Oye, Paco, yo te voy a decir la verdad, yo no me imagino un equipo sin una afición. Para mí la afición es fundamental para conseguir triunfo. Y además es que si el público apoya a Manolo es mucho más fácil. Ahora, también te digo que los jugadores tienen que poner de su parte porque si no la gente al final deja de ir. El partido se pone en marcha con el saque de centro. McTonnell, Sessengon. Ndidi, Grey. Chilwe, Mardi. Ndidi. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Tiki-taka, tiki-taka. Qué bien juega. Balón al área, a ver a quién le llega. El centro sale de la zona de peligro. Mendi. Se la devuelve. Mardi. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? McTonnell. El balón queda suelto. Lo pierde. Sale por la línea de fondo. Saque de meta. ¡Viva! 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 Morgan. Albrighton. Sessenghor McDonnell Carney Schurrer Tiraserich Rebasa la línea, sacarán de córner Corner bien sacado Cuelgan la bola al área pero lo despejan ¡Qué mal pase dio! Atención que el pase es robado ¡Bardy! ¡Chilweb! ¡Bardy! ¡Tiro peligroso! ¡Ay niño, niño, niño! ¡Qué poquito te ha faltado! Se le ha ido por los pelos Manolo Bueno Manolo Al entrenador ha estado a punto de darle un infarto Después de ese fallo Odoi Carney McDonnell Ahí vemos cómo cambia la posesión En Didi Mendy Albrighton Justo a tiempo Mitrovic A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío McDonnell Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Carne Está intentando provocar el fallo del rival Le devuelve el pase Y despeja el peligro Chilweb Gray Otro pase perfecto Iván Antoñito Dime cuánto queda Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto De verdad Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo El árbitro señal Final de la primera parte Con empate a cero Hasta ahora Paco El equipo de casa Consigue mantener el empate Si contamos con que no han encajado Ningún gol De momento se pueden dar Por satisfechos Manolo El partido da comienzo En esta segunda mitad De este auténtico Tostón de encuentro Los equipos apenas han empezado A tantearse Durante la primera parte Y parece como si les diera miedo Rebasar la medular La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Mitrovic McDonald Sessengon Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie La pelota toca en un rival Y se pierde por la línea lateral El esférico A la zona de gol Envía hacia adelante Para despejar Puede haber novedades A pie de Campo Ruiz Si, el técnico visitante Va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración McDonald Schurren Está buscando los apoyos El cuero llega al área Muy bien Ha conseguido despejar Sigue habiendo peligro Corta Carne Mitrovic Se la va a jugar Buenas palabras Paco Muy bien En defensa Carne Odoi Hoy están bordando Los pases McDonnell McDonnell Lo intenta por el costado Con autoridad Atajando el pase Endidi Endidi El pase no le sale Como esperaba McDonnell McDonnell Intercepta el pase Puede haber peligro En esa jugada Tira Seri La pelota Se ha marchado Por línea De fondo Corner 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 Bien sacado El portero mete los puños Como si fuera un boseador Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces Creo Antonio Ruiz Que nos puedes poner al día Sobre el banquillo Tiene pinta De que va a haber cambio En el equipo visitante Manolo Perfecto Dicho queda Antonio Odoi Johansen McDonnell Schurren ¿Cuántos minutos Para que se cumpla El tiempo reglamentario? Faltan cinco minutos Y aquí continúa Todo igual que empezó Decía mi abuelo El fútbol sin goles Es como un chocolate Sin churros ¿A ti te parece También? A ver si vemos un golito Gracias Antonio No se te escapa una Y borra ¡Qué mal! Todos atrás Defendiendo El defensa Se ha estirado A la perfección Y ha logrado Hacerse con el cuero No me calles Antonio ¿Cuánto queda? Pues ahí lo tienes Hermano Dos minutitos más Que nos regala el árbitro Gracias Antonio Parece Que la calma vuelve Mochon Sissingón Concluye en estos noventa minutos Con el electrónico Con el electrónico en tabla El partido se pone en marcha Con el saque de centro Tira a Seri Rebasa la línea Sacarán de córner Barbi Tiro peligroso Tiro peligroso ¡Ay niño, niño, niño! ¡Qué poquito te ha faltado! Se le ha ido por los pelos Malolo Intercepta el pase Puede haber peligro En esa jugada Tira a Seri La pelota se ha marchado Por línea de fondo Córner